Ya con la semana anterior, que ya me dijeron que era jugador del primer equipo, pues me llevé la semana con muchos nervios y el partido no me esperaba que iba a jugar. Y con Francia en la habitación pues se lo decía. Digo, bueno, si eso pues jugaré unos minutitos, debutaré y contento si pasa eso. Pero bueno, cuando entré al vestuario y me dijeron que jugaba, pues yo ya no sabía dónde meterme y mira, pues suerte salió bien y bueno, un sueño que no me esperaba. Bueno, llegar aquí y jugar en el Benito Villamarín, pues en cualquier campo de primera, como está pasando, pues yo llego a los campos y analizo todo porque para mí es un sueño lo que me está pasando. Para los jugadores del filial es muy importante porque yo tenía el caso con la edad que no podía alternar y bueno, sabía que si haciendo las cosas bien y si seguía como estaba, pues la oportunidad llegaría en cualquier momento. Porque como se ha demostrado, apuestan por la cantera y mira, si son seis o siete los que ya hemos podido estar ahí y sobre todo que es eso, que este año pues con la cantera se está contando bastante y es una motivación más para los jugadores de abajo de poder decir, pues el día de mañana puedo ser yo el que esté en el primer equipo. Lo importante no es llegar sino mantenerse y bueno, la gente pues ya me trataba a mí como un ídolo allí en Sevilla y yo es lo que decía, yo todavía no he hecho nada, yo he jugado dos ratos y he metido un gol, como quien yo decía, pero bueno. La gente ya lo toma como una obligación el estar en Europa pero no jugamos nosotros solos y no estamos peleando nosotros solos, entonces pues hay equipos como el Girona, como el Getafe que nos enfrentamos a ellos el lunes, pues están ahí también haciendo una temporada espectacular. Ojalá, ojalá se pueda conseguir eso porque para todos los véticos y para todo el equipo que como he dicho hay un grupo humano increíble pues sería bonito que pudiéramos conseguir eso. La unión que hay en el equipo y ya no solo en el equipo sino con la directiva también es muy buena, con la cantera, con el filial pues estamos todos como en una familia y eso pues al día a día pues se nota un montón en todo, en las cosas te salen, vas con ganas de entrenar y eso pues es bonito que se haya podido formar un grupo así.